hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy os traigo luna una aplicación online de amazon games donde nos permite jugar a x juegos durante un tiempo limitado bueno pues tenemos para jugar hasta el 1 de diciembre a este juego desde la página web de amazon game puntocom que tiene luna que es diferente pues que no jugamos con nuestro usando nuestro ordenador sino utilizando los servidores lo único que estamos en una potencia una potente conexión a internet para poder disfrutar de los juegos que aquí os voy a ir mostrando en primer lugar traemos un raid 4 vamos a ver si me permite jugar con colección de gama hay venga a veces continuar a raid 4 se me da muy mal los juegos de motos pero bueno nombre del jugador vamos a poner el nombre el jugador que va a ser fácil me ha puesto jugador vamos a jugar copando a ver no quiero jugar con marchas madre mía que mal se me va a dar esto se me va a dar muy mal a continuar e iniciar desafío configuración de la moto ayudas nivel de simulación simplificada transmisión manual fenos automáticos sí feno combinado abs la historia ideal vale por todo eso bueno pues venga vamos a probarlo no iniciar desafío a ver qué tal está el juego no 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 yo yo no ok e y ahora sí yo me voy me voy me voy me voy me voy me voy ah me voy vuelta no válida porque me ha salido de la pista me ha salido mucho a la pista a la castañazo si es que soy muy malo yo para los juegos de motos sí malísimo pero mal que no me compre una moto nunca la idea es que es agártate, levántate, esto es chungo como no te sepan los tiempos mira que aquí está viendo, pero toma estos ojos con su madre mía si tiene que estar el hombre súper desmagullado pero la verdad es que fluye muy bien el juego, va muy bien o sea no está corriendo en mi ordenador, está corriendo en la nube y corre muy bien yo creo que puedo hacer una vuelta sin salirme de la pista creo, pero vamos a ver ¿qué estás haciendo? ¿a qué estás jugando, nene? ¿por qué te levantas tan lento? ¿no sabes tirarle por dentro de la pista? ah bueno, espérate, frena solo, vale, no tengo que frena yo uy, 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 me caí soy muy malo con estos juegos, pero el juego está chulo, va muy bien, gracias a mí, los juegos de motos, ni en la vida real las motos, no me llaman, no me llaman, escuché la cruz roja tío, no me había fijado, a ver si consigo, que va tío, ya no sé, que cuerpo una vez que cae, parece un monigote ahí, dando vueltas, bandera amarilla, bandera amarilla, por menos mal que he puesto el de los frenos, siguiente vuelta no vale, ya queda sin combustible, vamos allá, vamos allá, no sé manejar esto, pero es impresionante, no vemos ni un lagazo, no vemos que baje la calidad del juego ni nada, va de vicio, eso sí, lo único malo es que el juego no te lo quedas tú para siempre, no tienes una temporadilla en tu biblioteca, en tu página web de amazongame.com y cuando llegue el 1 de diciembre irá fuera y meterán otro, vamos, voy a hacer caballito, sí, voy a hacer caballito, toma, es que fíjate como ya directamente no estoy dentro de la, y la siguiente tampoco es válida vale, me voy a aportar, y tú fíjate como me voy de la tostada, y luego ya cuando voy a entrar en la tostada ya no hay nada, ya no hay tutía, yo aquí no sé por qué me va así la moto, ah pero puedo hacerlo así, ostras, así, la leche puede ser más guapa, no ves, la leche es más guapa todavía, a ver, puedo darle para atrás, mira, puedo girar, mira, esa parece la furgoneta, la ambulancia de Cruz Roja, y los bomberos ahí, no estoy mal, pero en fin, no, que no es esto que yo quiero, yo lo que quiero es salir de aquí, terminar sesión, se puede, completar el mercado de objetivos para finalizar la prueba, que dices hombre, es que no voy a terminar ninguno, reiniciar, si, si, no tenía ningún progreso, muy bien, y ahora hay alguna manera de cambiar de circuito, o no, me tengo que comer el circuito este, esta es la prueba de registro, ni la prueba de registro tío, objetivos de carrera, terminar una vuelta en 1.19, no terminó ni en 2, pero ni en 2, eh, en fin, la verdad es que el juego está muy interesante para los amantes de las motos, funciona muy bien, pero, a mí no me se me da, que no se me dan bien, los juegos de coches, y los de motos, no se me dan nada bien, algunos de, no, no, iba a decir, algunos de coches, sí, no, todos aquellos que tienen física real, a mí se me dan como el culo, yo con el mando y con el teclado y el ratón, es que no me aclaro, y nada más gente, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, Luna, el nuevo portal de juegos de Amazon Game, que tenemos juegos en la nube, para jugar sin necesidad de tener un ordenador potente, solamente una conexión, no sé si podríamos jugar, a lo mejor podemos jugar desde un tablet, desde el móvil, no sé, no lo he probado, pero la verdad es que, bueno, pues es una opción interesante, y eso sí, los juegos no son para nosotros para siempre, pero, podemos estar probándolos una temporada, estos, hasta el 1 de diciembre, nada más gente, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme un buen like, comentarios, y por supuesto, si no estáis suscritos al canal, suscribiros, para no perderos nada, un abrazo muy grande, y hasta luego, bye bye. ¡Gracias!